La población joven más que todo, han asistido por una burla, por asistir, no por un compromiso de elegir. Ha perdiciado su voto, ha desecho su voto porque no ha sabido, han definido otros por ellos. Creemos que esto debería hacer que el gobierno justamente reconsidere su postura. Nosotros pedimos que el Tribunal Supremo Electoral considere seriamente la posibilidad de anular estas elecciones.